No pasó por la camisa nueva, que tú guardas de los compañeros. Me arruinará la muerte si me llevas, y no te vuelvo a querer. Hoy parezco a los compañeros, ya te guardias son de los museos. Y el posible edad del mar es así, y se ve, 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 y se ve. ¡Gracias! España, España, caídos por Dios y por España, José Antonio Primo de Rivera, Francisco Franco, arriba España, y mira Cristo Rey. ¡Gracias!